Y ya estamos en comunicación con Verónica Aspirós-Cleñán, ella es politóloga mapuche de la comunidad de Pulafken, quien va a charlar con nosotros sobre lo que ha ocurrido en estos últimos días. Y bueno, también al empezar el programa hablábamos de por qué es feriado hoy, ¿no? Porque es feriado este fin de semana, que tiene que ver con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Bienvenida Verónica Aspirós-Cleñán, mi nombre es Marienz Monzón, estoy aquí junto a Olivia Rebursén. Bienvenida. Mari Mari, para todos los radioescuchas de Radio Rebelde. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo viven ustedes esta situación tan complicada que ha pasado, digamos, que no viene de esta semana solamente? Históricamente, ha comenzado hace un tiempo, ¿no? Lo que derivó con estas personas sobre todo, digamos, tal vez no esté bueno ser autorreferencial, pero digo, lo que más impactó fue este traslado a Buenos Aires de mujeres mapuches arrancadas de su tierra y traídas a un lugar que no sabían. Además, esta tortura que tuvo que ver con aislarlas y esto que ocurrió hoy, bueno, no se sabe que van a ser trasladadas nuevamente a su territorio, pero bueno, esto nadie se lo... ¿Quién se lo paga, no? En la memoria, en la mente, en el impacto personal. Bueno, hay una continuidad, digamos, de una política de eliminación de la otredad en el Estado argentino. Eso era una práctica y una política de la derecha argentina. Lo que sorprende es que en un gobierno peronista se dé este tipo de desalojo, que haya sido violatorio de la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas, pero que además, digamos, tiene un trasfondo que es la resolución de creación del Comando Unificado para la Seguridad de Villa Mascardi, que es una concesión del gobierno popular a los reclamos de la derecha y del partido radical que gobierna en Río Negro. Acorralaron al gobierno como lo hicieron también con Vicentín. Por lo tanto, digamos, estamos en presencia de un desgobierno que depende, digamos, del clima que crean los medios de comunicación hegemónicos, va definiendo, va decidiendo a qué sector, que obviamente no es un sector poderoso, le sigue ajustando, le sigue pegando y en este caso encarcelando, haciendo traslados a la madrugada como si fuera la dictadura y ensañándose con las mujeres mapuches. Y esto es muy llamativo porque nosotras desde hace por lo menos tres o cuatro años estamos tratando de instalar dentro de la agenda de los feminismos las grandes desigualdades y la alteridad que hay dentro de los feminismos. Y no estamos siendo exitosas, digamos, porque las feministas blancas sostienen sus privilegios. Y eso se nota en muchas prácticas y en la constitución, digamos, de quiénes son las funcionarias del actual gobierno. Entonces, tuvo que suceder esto para despertar al feminismo blanco y darse cuenta que ya no podían hacerse las distraídas, que ya no se podían callar, que ya no podían mirar para otro lado. Por lo tanto, yo creo que esto que nos está sucediendo a nosotras va a fortalecer en dos sentidos. Primero, la unidad política de las mujeres mapuches para constituirnos, digamos, en una mesa de coordinación de políticas, de autocuidado y de cuidado de nuestras niñeces, porque también las niñeces sufrieron la persecución y la, digamos, el descuidado de la policía. Nadie, los chicos, las nenos quedaron en el cerro y nadie, ninguno de los niños o niñas va a acceder a estar cuidado por una policía porque eso se sostiene en el cuerpo ancestral. ¿Qué significa, digamos, las fuerzas represivas del Estado argentino? Bueno, nosotras creo que vos me preguntabas al principio cómo lo estamos viviendo. Bueno, evidentemente lo estamos viviendo con organización porque hemos podido sostener el apoyo a las LAMIEN que fueron trasladadas en Ezeiza. Desde el viernes entró una de nuestras compañeras del tejido de profesionales indígenas que trabaja en el Ministerio de las Mujeres a visitar, a ingresar para constatar el estado de salud de las cuatro LAMIEN. Se les explicó cómo iba a ser el proceso judicial porque hasta ese momento nadie les había explicado nada. Se pidió que se les respetara el espacio para hacer sus ceremonias y el IPUN, que pudieran mantener su platería porque en los tres lugares donde fueron trasladadas como paseando a las LAMIEN sin que nadie les explicaba por qué las trasladaban de un lado para el otro. Se les pedía que se retiraran su platería, sus elementos constitutivos de la identidad de una mujer mapuche, con su monlonco, con el pañuelo, con todo lo que nosotras portamos para, primero para fortalecer nuestro caminar, pero por el otro lado es un elemento, digamos, que marca identidad. Y entonces la policía al retirar esto o a pedir que se retirara, está ejerciendo no solamente una violencia institucional, sino definiendo de qué manera tienen que vestirse las mujeres mapuches, ejerciendo por, obviamente, lo que nosotros llamamos la ciudadanía de segundo grado. Las blancas y aún las pobres pueden vestirse de la manera que quieran, pero nosotras no. Nosotras tenemos que desvestirnos, digamos, y calzar según el paradigma de lo que debe ser una mujer en el Estado argentino para estar o para habitar esos espacios nefastos que son las cárceles. Verónica, vos lo mencionaste, pero me parece importante también que esta brutal represión del otro día, la decisión de constituir este comando conjunto, fuerzas federales y locales, reavivó una vez más el discurso en los medios y en espacios dirigidos por estos ámbitos como son las redes sociales, en donde la estigmatización a los pueblos originarios, pero sobre todo el pueblo mapuche es brutal, con calificaciones realmente inadmisibles, pero uno esta semana además tuvo que escuchar a funcionarios, diputados, decir frases como se auto perciben mapuches, cosas realmente ridículas. Digo, ¿cómo podemos desde un espacio de derechos humanos y su vertiente radial enfrentar este tipo de discursos? ¿Por dónde te parece que hay que cimentar una comunicación que no permita este tipo de discursos? Bueno, en un principio creo que los organismos de derechos humanos tienen que revisarse, porque esta cuestión de que se hizo una movilización por la desaparición de Santiago Maldonado, pero no hubo movilización por el asesinato de Rafael Nahuel Diem, lo mismo que sucedió con el asesinato de Elías Garay Diem, que fue asesinado no por la policía, sino por privados, no genera movilización popular. Los organismos de derechos humanos no llaman a la ocupación del espacio público para que la ciudadanía argentina se manifieste repudiando estos hechos. Entonces ahí hay también un doble estándar, parece que se aplica el paradigma de derechos humanos para la blanquitud, pero no tiene la misma intensidad cuando esto sucede a los pueblos originarios. Entonces en un principio me parece que las marchas, por ejemplo ahora que va a haber una marcha del 11 de octubre, que generalmente solamente asisten al movimiento indígena, pero no acompañan, salvo partidos de izquierda, esas movilizaciones, tienen que poder revisarse a sí mismas sus prácticas y pensar de qué manera transversalizan los derechos humanos con el paradigma de los derechos colectivos, porque hasta el momento el paradigma de derechos humanos que viene como heredero de la conformación, de la declaración de los derechos humanos en la década del 50, está basada en los derechos individuales del hombre, no está basada en los derechos colectivos de los pueblos originarios. Por lo tanto hay un gran retraso en asumir y en estudiar de qué manera se aborda y con qué enfoque se aborda la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios que tiene carácter colectivo. Verónica, ¿se ha comunicado alguien del Gobierno Nacional o algún sector cercano para solidarizarse con ustedes o con la comunidad mopuche? Tenemos, hemos tenido nosotros acercamiento con legisladores y legisladoras, sobre todo la diputada Mónica Macha que emitió una resolución de repudio al desalojo y acompañaron desde el diputado Yasky, la diputada Tolosa Paz, Vanessa Silei, María Rosa Martínez, Galear, bueno, son varios. Creo que Grosso también está en eso. Leonardo Grosso también, y creo que esos diputados y esas diputadas se desmarcaron del Gobierno Nacional, por decirlo de un modo, no sé si del Gobierno Nacional, se desmarcaron del Frente de Todos, blancos y blancas. A nosotros nos gusta decir las cosas por su nombre, el Frente de Todos no es de todos ni de todas, es de los blancos y de las blancas, porque en la constitución de las listas electorales no está la presencia nuestra de esta moreneidad hermosa que portamos, porque en los procesos de elección de candidatos para la conformación de esas listas, la blanquitud nos expulsa, o porque no estamos dentro de la rosca, o porque somos molestos en las cosas que decimos e incomodamos a ese sentido común peronista, que hace a veces cosas para que nada cambie. Verónica, dos preguntas cortitas que tienen que ver con mi participación. En este 35º Encuentro Plurinacional, ¿están ustedes incluidas? Lo pregunto desde la ignorancia. Claro, básicamente esa es la disrupción que hizo el movimiento de mujeres indígenas, porque se planteó desde el Encuentro Nacional de Mujeres desde Trelew, se intentó en La Plata, digamos, que se cambiara el nombre, y un sector muy minoritario decidió que no, que tenía que seguir manteniéndose el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres. Por lo tanto, se fraccionó las LAMIEN y las hermanas y las feministas, las luchadoras sociales que están hoy en San Luis son la disidencia dentro del Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres se va a hacer en noviembre en San Luis. Y eso es cuando nosotros hablamos del racismo estructural de la sociedad argentina, estábamos hablando de eso, ¿no? Que un movimiento que se pretende liberador, que se pretende, que constituirá, digamos, una nueva etapa a nivel humano de las relaciones políticas y de las relaciones de género que no pueda incorporar, que no pueda integrar la demanda de la plurinacionalidad en el nombre, es de una cuestión tan obtusa políticamente que parece de la década, del siglo decimonónico, ¿no? O sea, de un momento de la historia que no cuadra, o sea, que ni siquiera puede leer el clima de época, ¿no? En la plurinacionalidad como cualidad de Estado se instaló en Bolivia, se instaló en Ecuador, hubo toda una discusión en Chile y básicamente eso es un pensamiento desde el sur, un pensamiento decolonial. Nos llama muchísimo la atención que eso no se haya podido leer, porque además las que lo niegan se dicen internacionalistas, o sea, están fuera de época leyendo, digamos, lo que está pasando en este territorio del sur. Verónica Aspiros-Cleñán, ¿hay algún otro dato que quieras comentar? No sé si hay alguna mesa de diálogo, alguna apertura sobre algo, algún dato que nosotros no estemos preguntando. Sí, nosotros estamos enviando como tejido de profesionales indígenas, estamos haciendo girar un petitorio a diputadas y a senadoras para que se llame a un proceso de consulta por la reglamentación del régimen de propiedad comunitaria indígena, que es el artículo 17 del Código Civil y Comercial, que está sin reglamentarse desde el 2013. Entonces, para que esto suceda, para que los pueblos originarios tengamos una ley de propiedad comunitaria indígena o una ley de territorios indígenas, es necesario hacer un proceso de consulta libre, previa e informada, como lo estipula, digamos, la legislación internacional, el convenio 169 de la OIT, y como la Argentina ratifica este convenio, tiene la obligación de hacer la consulta a la totalidad de los pueblos originarios. Entonces, nosotros decimos que el primer proceso de consulta, la consulta tiene que tener tres etapas. Primero, consultar a las mujeres de los pueblos originarios por comunidad lingüística. Luego, deben ratificar los hombres por pueblo originario. Y en un tercer momento, debe llamarse a una consulta vinculante para que la totalidad de las personas indígenas estén en comunidad o estén fuera de comunidad, tengan el derecho político de votar cuál va a ser la ley que va a regir los territorios indígenas. Y si es consulta vinculante, tiene que ir, si está aprobada, directamente a ratificarse en el Congreso de la Nación. Entonces, esa es una manera seria de hacer una política estructural que resuelva problemas que vienen desde la anexión de los pueblos originarios a lo que se llamó el Estado Argentino. Es necesario, decimos nosotras, que la política argentina y la dirigencia política argentina deje la tilinguería a un lado y se ocupe de los problemas reales de la gente. Para ocuparse de los problemas reales de la gente, tiene que responder a las demandas que siente la gente de tener la certeza de reproducir su modo de vida en su propio territorio. ¿Te quería preguntar, ¿hay algún link o algo para adherir a ese petitorio que están haciendo circular? Sí, ahora yo lo voy a enviar a la producción para que lo empiecen a girar y lo vamos a subir a las redes nuestras, que es el tejido de profesionales indígenas en Argentina, el Facebook y el Instagram es tejido de profesionales indígenas. Ok. Muchísimas gracias. Es muy bueno eso porque nos hace ser parte de estas iniciativas que son fundamentales. Exactamente. Verónica Espirós-Clenial, Polítolo Gamapuche de la Comunidad de Pulafken, muchísimas gracias por comunicarse con Aligar, mi amor, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a la solidaridad de los Derechos Humanos. de la ciudadanía argentina que apoya al pueblo mapuche. Gracias. 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 Gracias.